Miren chicas, miren mamás, ustedes chicas regias, jóvenes, yo nunca les voy a recomendar algo que no es. Estos lentes son muy nice, es de Cádiz. Ahí está, abajo está la dirección y los teléfonos, porque yo sé que ustedes lo van a pedir inmediatamente. Los modelos son realmente muy fashion a la vanguardia, para usted de ejecutiva, para quiere decir a cualquier sitio. Los lentes encajan. Cádiz Visión. Paola, cuéntanos con Paola Silvera, la gerente de ventas de Cádiz Visión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Andrés, muchas gracias. Tenemos ahora la nueva colección de monturas, monturas en metal, monturas en acetato, son hipoalergénicas, no le producen alergia, bastante cómodas para todo tipo de rostro y de distintos precios. Bellos, permíteme por favor mostrarle un segundo yo, mientras que la modelo se prueba, miren estos modelos, miren esto acá al costado. Sí, cada montura tiene un detalle especial. Es una joya, es una joya. Sí, aparte de ello que viene también, también tenemos lo que son los accesorios, como ahora uno se saca los lentes y no sabes dónde ponerlos, para evitar la contaminación. Y juega con la pedrería, tienes en negros, en turquesas, que son elegantísimos. Los nuevos holders, no solamente para las monturas, sino también para las mascarillas. Y bueno, también lo que son las lunas, podemos trabajarlas en lunas multifocales, bifocales, las lunas de distintas calidades. Pruébate este, por favor, mira qué espectacular. Sí, son muy graciosos. Los modelos son exclusivos, no los encuentra usted en ninguna tienda, los Cádiz Visión. Ya saben, ahí están los teléfonos que aparecen en pantalla y usted los puede adquirir. Por favor, ¿qué tienes que agregar? Sí, bueno, ahora que estamos con el tema de la pandemia, nosotros podemos acercarnos a su domicilio, hacer la toma de medida, para aquellos que no pueden acercarse. Lo único que sí les pedimos es que nos puedan llamar con anticipación para poder programar su cita, agendar su cita. Yo viví la experiencia. Llamas por teléfono y vienen a tu casa a hacerte la medida. El doctor, impresionante. La medida y el modelo que quieras. Eso no lo tiene ninguna empresa, ni una óptica en el Perú, solo lo tiene Cádiz Visión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por mostrarnos estos modelos maravillosos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No se muevan, porque lo que viene a continuación, usted no sabe lo que es. Gracias.